Institución Educativa 22236 Magdalena Barbetta en sus niveles de inicial y primaria participaron de importante pasacalle con motivo de celebrarse este 16 de octubre el Día de la Persona con Discapacidad. Con lemas alusivos como todos tienen igualdad de derechos al ser diferentes, incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida, alumnos de la mencionada Casa de Estudios reflejaron su sentimiento ante este importante día. Nuestro equipo de prensa dialogó con una de las docentes quien nos habló sobre su participación en esta marcha. Así es, nosotros estamos representando a la Institución Educativa 22236 Magdalena Barbetta Aguilar, quien recibe a los niños inclusivos con mucho amor y cariño, porque cada aula participamos con los niños inclusivos. Y esta semana estamos participando, toda la semana hemos tenido diferentes actividades en que hemos participado, incluso ayer tuvimos la danza de los niños inclusivos. Mi coleguita que también está aquí junto a mí, también es del cuarto grado, que también tiene niños inclusivos. Y nosotros como docentes, yo en forma personal como docentes, lo recibo con mucho amor a mi niña llamada Nery. Y todos trabajamos por la educación inclusiva y queremos lo mejor para los niños inclusivos. ¿Este recibimiento de los niños inclusivos se está dando tanto en el nivel inicial y primaria? Así es, se está dando en el nivel inicial, primaria y se está abarcando hasta secundaria. Y estamos tratando de hacer que toda la institución, todas las aulas tengan niños inclusivos, porque ellos también se merecen amor, ¿no? Porque tienen los mismos derechos que todos, que solamente tienen habilidades diferentes. Un trato igual para todos, como digo, un trato igual, a todos se les trata lo mismo, con amor, con cariño, porque hoy en día, como así, la educación es con amor. Ya no es como antes decían, la letra entra con sangre, ahora no, todo es con amor, la letra entra con amor. Se dio la inclusión, entonces empezaron a distribuir niños del CEBE Santa Cecilia, como del centro piloto, empezaron a llegar niños a la escuela. Y hemos recibido, de repente, como un reto para nosotros, al menos para mí ha sido un reto trabajar con niños inclusivos. No es la primera vez que trabajo, ya estoy trabajando varios años, ya saqué una promoción de una niña inclusiva, y este año ya es la segunda promoción de repente que saque, ¿no? Que tengo una niña. Y, como digo, vuelvo a repetir, con amor lo trabajamos. Profesora, entonces tu llamado, ¿qué mensaje usted daría a aquellas familias que dentro de sus integrantes cuenten con una persona inclusiva? Yo le diría a ellos que si tienen un niño, una niña inclusiva, que lo reciban con amor, que lo traten con amor, porque ellos son los que necesitan, de repente, más amor que los demás. Y entonces hay que amarlo más a ellos, porque es una bendición de Dios. Un niño de esa naturaleza es una bendición de Dios, un angelito que viene del cielo. Claro que hay casos, bueno, que a veces vemos que hay padres de familia que se sienten avergonzados por su niño, ¿no? Así es, pero ¿para qué sentirnos avergonzados si es parte de nosotros, es un pedacito de carne de nosotros? ¿Para qué avergonzarnos? Por el contrario, recibirlo con amor, porque Dios sabe por qué nos manda los niños. Eso es un regalo de Dios, al menos yo cuando recibo en mi aula digo a mis niños, este es un regalo de Dios. Dios nos ha mandado un regalo tan hermosísimo, por lo tanto hay que tratarlo con amor, con cariño. Y mis niños lo tratan con mucho amor, con mucho cariño, le apoyan en todo lo que ellas necesiten en el aula. Una oportunidad, visitamos el colegio 22-236 y nos percatamos justo como una niña, bueno, de un comportamiento normal, ¿cómo ayudaba a su compañerita, no? Que era persona inclusiva. Así es, ellos ya en la escuela ya están concientizados de apoyar a los niños en todo lo que ellos requieran, desde inicial hasta el sexto grado de primaria. De esta manera ustedes practican lo que es la solidaridad, ¿no? Así es, de esta manera nosotros practicamos y poco a poco puede, ahora ya como que ya recibimos capacitaciones, algo que sea en bien de los niños, ¿no? Para poder trabajar mejor. Por ejemplo, en caso mío, mi niña es una niña que no habla ni oye, todo es seña, yo trabajo todo con señas. Y no he sido capacitada en señas, pero me han dado las facilidades dentro de Santa Cecilia para poder aprenderme también las señas. ¡Gracias!